Hola chicos, espero estén super bien, soy Echel Daniel San de Decorando Pasteles y esta vez voy a grabar el video de 100 preguntas en 5 minutos que igual en serio espero lograrlo en 5 minutos porque pues soy una persona que habla mucho me gusta mucho hablar, me gusta mucho... bueno, ya me conocen así que voy a ponerme 5 minutos como reto y mientras hago esto voy a decorar un pastel les puse ahí por mis redes de Instagram si quieren seguirme por Decorando Pasteles de que me hicieran preguntas, yo les puse que preguntas chistosas porque por lo final me gusta que estén chistosos entonces pues vamos a ver que tal vamos a ver este resto de los 5 minutos y ahora sí chicos vamos a empezar, ah bueno, antes de empezar como pues aquí somos varios les traje unos brownitos para que mientras me hagan preguntas pues también coman y vamos a poder, ya por fin hay algo de comida oigan, ni voy a poner 5 minutos en el cronometro igual para que lo chequen igual ahorita los chicos van a ver quién está detrás de cámaras seguramente por ahí ya los conocen pero voy a poner este 5 minutos ¿ya estamos listos? ya estamos listos ok, entonces a ver, ven, si quieres vamos a estar abajo para que no vean y el chico que va a estar por uno de los 5 minutos nada más que se tiene que enfocar porque es alto agáchate por favor ahí está más ok chau 5 minutos 5 minutos listos 5 minutos por ahí se puede ya ok vamos a ver primera pregunta, ¿serías capaz de comer una sola cosa toda tu vida? eh, no ¿de chiquita soñabas con ser famosa? sí ¿refieres más el día que la noche? el día que la noche era, sí ¿te gustaría ser granjera? ay, sí, toda mi vida he querido ser como de campo no sé por qué ¿te subes a los juegos extremos en los parques de diversiones? ah, lo aprendo mucho pero sí me supo, sí ¿algún día pensaste que llegarías tan lejos? eh, sí pienso que llegaré más ay, esa pregunta está bien torpe ¿te gustan los postres? ay, me encantan los podría comer postre antes de comer mi comida imagínate, no, no me gustan solamente los, lo hago para YouTube no, no, sí, me encanta ¿escuchas música cuando te bañas? no ¿te pintarías el cabello de rosa? ya me lo pinté de morado, de rosa no creo ¿sabes bailar bachata? no no, no sabes bailar bachata no, no sabes no, no sabes oye, a ver, ¿qué? ¿sabes conducir? eh, sí, sí, sí manejo pero no me gusta ¿sabes instalar un daniglip? ¿sabes instalar un daniglip? ¿sabes instalar un daniglip? ¿crees en el amor a primera vista? eh, no ¿te gustaría? ahí va, ahí va, ya ¿te gustaría tener un superpoder? eh, sí, sí, sí poder, o sea, como que estar embarazada otra vez ¿viajarías al futuro? eh, definitivamente no ¿haces ejercicio? sí ¿tienes algún talento extraño? ah, ¿decorar cuentas? no sé ¿te gustaría vivir en otro país? sí, sí, sí es algo que me gusta ajá ¿tienes una amiga favorita? eh, mmm tengo varias bueno, es una nada más ¿tienes una amiga favorita? una, una pues no, tengo más ok ¿tocas algún instrumento? eh, no ¿eres ordenada? mmm, no ¿tienes hermanos? sí, cuatro hermanos digo, no es cierto conmigo somos cuatro ah, tres ¿has usado brackets? sí, sí ¿te gusta salir de fiesta? ajá, sí ¿eres alérgica? ¿eres alérgica a algo? eh, cambios de clima no, no, no ¿cantas como Shakira? ah ah, no se puede no, ya no canto pero cantar ¿serías capaz de enfrentar tu fobia? eh, eh enfrentar mi fobia ah, sí ¿te has equivocado en un show y haces como que no? ajá, sí ¿andarías con un suscriptor? eh, sí presenten más de sus todos informaciones manden sus reacciones ¿cómo? manden sus reacciones ¿te gustan las flores? eh, prefiero chocolate ¿amas a tu familia? eh, sí, claro ¿vendrías a Yucatán? ay, sí ¿te bañaste hoy? sí ¿eres celosa? eh, definitivamente sí ¿te da risa tu risa? ajá, sí sí, sí bueno, a veces ¿te huelen los pies? ay, depende de los zapatos no, no te creas ¿es fácil ser youtuber? mmm, no no, porque no se ha gustado eso ¿te gusta la pizza hawaiana? dos minutos no, no, no no, no, no dos minutos no, no, ya ¿crees en Dios? sí, definitivamente ¿te volverías a pintar el cabello? ajá, sí ¿tu mamá es regañona? sí, sí ¿te gusta el chocolate? me encanta ¿te gusta tu trabajo? me encanta ¿con los pasteles ¿qué haces? ¿te los comes? sí, siempre con los pasteles ¿te gusta el color rosa? sí ¿regalarías Dani Glitz? sí, definitivamente ¿reprobaste una materia? sí y una canierca ¿eras platicona en la escuela? súper platicona todo mi vida ¿bailarías como Rosalía? sí ¿has ido a la playa? sí, sí ¿te gusta Beto Pasillas? uy, Beto si estoy viendo este video me gustó es el primer video que vi ¿por qué siempre posas con la cabeza del lado derecho? ah, es que es mi lado ¿en tus viajes te ha dado diarrea? ah, definitivo, eh ¿te quieres casar? sí ajá ¿sacarás más productos de tu línea repostera? sí, seguro ¿harás la segunda parte del intensivo del cake designer? sí ¿dejarías de hacer pasteles por 100 mil millones de pesos? un minuto ¡ay! yo creo que se dice que es el cake ajá ay, te vendes qué malo, eh es que ¿con qué artista cenarías? ¿con qué qué? artista cenarías ¿con qué artista cenarías? no, no manches ¿vendrás a Monterrey a impartir algún curso? ajá, definitivo ¿me extrañas en clases? sí, yo creo ¿has hecho un beso de tres o de más? no ¿darías un beso de tres o de más? eh... no sé ¿me darías trabajo como instructor? eh, ¿quién eres? sí, pues no sé ¿dejarías de vivir en Torreón? ¿me iría a vivir en Torreón? este, sí sí, sí me gustaría experimentar ¿posarías para Playboy? eh... ¿te gustan las competencias de pasteles? ajá, me encantan ¿te gustan gorditas de chicharrón? uy, sí ¿se te ha caído un pastel a la hora de la entrega? sí, claro me caigo ¿te gusta alguien? sí ¿amas tu vida? sí ¿tienes mascota? ¿tienes mascota, no? ¿te quedan? ¿te quedan? ¿te quedan? ¡ay, te acabo! yo casi, casi que acabé pero nos faltan a ver, no sé cuántos frutas nos faltaron pero pues vamos a seguirle ¿no? vamos a seguirle ajá a ver ¿eres feliz? sí, ahorita sí ¿cambiarías algo de tu vida? eh... ya, a lo mejor ¿tienes novio? ¿tienes hambre? eh... ahorita sí ajá ¿me quieres? sí, quiero a todos a todos los truques que nos quiero sí es mentirosa la verdad cobre mentirosa sí, de verdad ¿te gusta dar clases? me encanta ¿te gustaría hacer una gira? sí, ya estoy haciendo una gira ya estoy en varios países por ahí chequen ya voy a Guatemala voy a Costa Rica eh... voy a Estados Unidos voy a varios lados así que chequen los hechos ¿te gusta girar? ¿girar? no me mareo ¿te gustaría conocer Perú? definitivo ¿has bebido alcohol? ¿bebido alcohol? pues sí que no se le nota amigos ¿por qué preguntan eso? que no ve lo que le echa siempre a los tutoriales ¿te consideras ¿te consideras una persona hermosa? pues no así como de que hermosa me siento guapo ¿harías un meet and greet? sí, sí, sí definitivo ¿tendrías hijos? sí pero creo que ya voy a casadas pero sí ¿tienes más proyectos en mente? sí ¿te gusta leer? sí siempre me gustan menos ¿dejarías YouTube? no ¿te harías un tatuaje? ya no antes de que el baño ¿te has emborrachado? ajá ¿aún hay daniglitz? no, ahorita creo que ya se me ha agotado pero no, pero ya cambiarías tu pasado no ¿te gusta perrear? amigos, en serio es que, a ver ¿a quién creen que le están escribiendo? buena onda sí, no, hay que saber sí, no, o sea a ver, aquí no bueno ¿te gusta algún YouTuber? sí ¿cuál YouTuber te gusta? yo te pasé si lo estás viendo lo puedes poner en contacto ¿quieres ser cantante? siempre quise ser cantante pero pues no se me dio la voz pero sí ¿cambiarías tu look? ya lo cambié pero sí lo voy a cambiar ¿andarías en pijama una semana? definitivo me encanta andar en pijama ¿has mentido alguna vez? sí ¿te gustaría ser bailarina? ajá, sí, toda mi vida ¿te gustaría ser bailarina exótica? no no, 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 no me gustaría ser bailarina en el tubo pero de Carmen, pues no ¿un postre favorito? bueno, vamos a hacerle preguntas rápidas a Dani chavos, pasen por favor a ver, pasen voy a presentarles al escritor esto es como una especie de miembros al aire ok pero obviamente tenemos a Daniela y a Bisbal ¿por qué quedó un depurado? sí, quedó un depurado sí, quedó padre ok, chavos preguntas para Daniela ¿para viajarías a Valencia? sí es que el de Valencia y Ando sí viajaría a Valencia ¿zampatos o tenis? ah, tenis ¿barro o andro? ¿barro o andro? barro o andro ah, andro andro, me gusta ver ¿qué por qué favorita? el... no sé, el bifit ajá a ver el bifit termino comer termino comer ah es complicado pero comer playa o montaña eh playa a ver, para todos los youtubers hombres que más bien, para todos los suscriptores hombres que te están viendo diles en qué es lo primero que te fijas en los hombres en la sonrisa en la sonrisa en serio sí o sea que puede ser alguien mi pinche sonrisa pero si tiene una sonrisa colgate y ya chingo sí, ya chingo no, 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 también es tuyo ¿cuál es tu peor miedo? eh, cada vez con la ¿has visto fantasmas? sí ajá a ver, cuéntanos una vez pero no va a salir con los del Mario y esas cosas no, no, una vez estaba en mi casa decidí que me levanto y había visto a una niña aquí al lado mío y así, así, tú prendí la luz y todavía seguí a la niña ¿y qué te dijo la niña? no, no, no no, no, no y lo voy a hacer eso por aquí eso fue de tu respecto no oigan, no pero bueno espero que les haya gustado mucho mi parte el chicos se ve padre y este se dio después de los 5 minutos creo que nos fuimos no sé cómo lo hacen cómo lo hacen todos creo que no sé habrá que intentarlo no, no yo creo que habrá que probar o algo así no, no sé pero bueno chicos muchísimas gracias a todos los que se estuvieron avanzando este video muchas gracias también a ustedes chicos saludos desde Valencia bueno, para México para Torreón yo soy de Torreón es mexicano sí, sí, claro igual si nos quieren seguir chicos por ahí es Abad Empurdo Abad de Ana en Instagram y Enrique P.M.O. en Instagram como Torreón City y este chicos por ahí bueno me despido en nuestras redes espero les haya gustado este video y bueno si los quieren buscarme y espero que les hayan gustado las preguntas sigan haciendo preguntas rando de repente por ahí también preguntan así que por ahí que nos pueden decir así que espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video chicos así que muchas gracias espero les haya gustado esta decoración que hice con el DaniPit recuerden que ya pueden conseguir los productos de este y las raspas donde aquí hice esta decoración ahí en decorandopasteles.com así que chéquenlo por ahí así que muchas gracias chicos de verdad que gracias hasta luego chicos chao que comenten los españoles chau chau chau